Bueno, pues buenas tardes a todo el auditorio. Es un honor estar aquí presentando tanto al doctor Rolando Picos, obvio, como al doctor Víctor Barrera Enderle, colegas y profesores, investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras. Este es un evento que organiza el Grupo de Investigación, Identidad y Diferencia y que ha sido propuesto por el maestro Rolando Picos como parte del Grupo de Investigación, quien lidera un seminario que se titula Montaigne, Filosofía, Literatura y Artes de la Existencia y dentro del cual está desarrollando una línea de investigación, identidad y modernidad, filosofía y literatura. Es por esto que, bueno, este tema pues concierne mucho a los trabajos del Grupo de Investigación, específicamente lo que tiene que ver con el pensamiento filosófico y la concepción de la identidad tal como se ha desarrollado o como se desarrolló en la modernidad. Y, pues bueno, qué mejor que tener al doctor Víctor Barrera, un gran estudioso del pensamiento y la literatura de Montaigne, el género ensayístico en particular, y quien va a presentar esta conferencia, Cultivar el jardín imperfecto, Michel de Montaigne y el ensayo. También quiero agradecer a la directora, la maestra en Ciencias de Odivina Cantu Ortiz por el espacio y el apoyo que siempre brinda al Grupo de Investigación y al coordinador del Colegio de Filosofía, que nos apoyó en la gestión del evento, el doctor José Luis Cisneros Arellano. Y, bueno, pues también quiero saludar y darle la bienvenida a Víctor Barrera, un amigo de hace mucho tiempo, un maestro muy admirado, un gran investigador, que, pues, es lo mejor que hay en nuestra universidad. Pues, bueno, yo los dejo con los doctores Rolando Picos y el doctor Víctor Barrera. Seguro será una conferencia sumamente interesante, que dará pie para un diálogo profundo y del que podremos aprender. Los dejo con el doctor Rolando Picos. Muchas gracias, Víctor Tirso. Pues, antes de ceder la palabra al doctor Barrera, pues voy a leer algunas notas breves de su currículum y luego le cederé la palabra en su charla. Víctor Barrera Enderle es un escritor regimontano, ensayista, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene una maestría en teoría literaria y un doctorado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente dirige Humanitas, revista de teoría, crítica y estudios literarios del Centro de Estudios Humanísticos. Víctor Barrera ha publicado diversos artículos y libros de los que habla de la obra de Alfonso Reyes, sobre la historia del ensayo, sobre la crítica literaria en Latinoamérica. Sus líneas de investigación son varias, entre ellas teoría literaria, literatura latinoamericana, crítica e historia literaria latinoamericana, ensayo latinoamericano, Alfonso Reyes y la literatura nuevoleonesa. La obra de Víctor Barrera ha ganado reconocimiento a nivel internacional por parte del Instituto Iberoamericano de Berlín, en el cual fue becario de investigación. En el ámbito nacional obtuvo el premio del Certamen Nacional de Literatura Alfonso Reyes en el año del 2006, y entre los muchos títulos y trabajos de investigación destacan solamente algunos, entre ellos de los primeros, La mudanza incesante, teoría y crítica literaria en Alfonso Reyes, en el 2002, Micelania textual, ensayo sobre literatura y culturas latinoamericanas, en el 2002, De la amistad literaria, ensayo sobre la genealogía de una amistad, Alfonso Reyes y Pedro Enríquez Ureña, en el 2006, un texto muy interesante, creo yo ahí conocí a Víctor leyendo ese texto, yo andaba creo que en mi tesis doctoral y justamente fue una de las fuentes, recuerdo. Otro texto, 10 ensayos sobre narrativa neolonesa, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el 2010, Lectoras insurgentes, la formación de la crítica literaria hispanoamericana, 1810-1870, del 2013, El centauro ante el espejo, apuntes y charlas sobre el ensayo, del 2017, La conquista de la vocación, vida de Alfonso Reyes en tres ensayos, del 2018, Ensayar el oficio, antología de escritores en el porvenir, del 2019, Alfonso también participó en el primer volumen, Senderos literarios, de las obras de Alfonso Rangel Guerra, otro texto, Y corrí a través de calles desconocidas, antología del cuento en Nuevo León, volumen 1 y 2, y más recientemente, está publicando, va a publicar, el texto que se llama Ahora colecciono miradas, el discurso ensayístico en la etapa madrileña de Alfonso Reyes, que justamente se va a presentar dentro del Festival Alfonsino, tengo entendido que el 27 de mayo, pero es autor también de muchos trabajos de investigación para revistas especializadas de crítica literaria. Y pues sin más, y agradeciendo enormemente la generosidad y la amistad, le cedo la palabra al doctor Víctor Barrera Anderra. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Rolando, y a Tirso también, agradezco a los dos. A ti, Rolando, primero la invitación, es muy generosa y la valoro mucho, a Tirso por sus palabras también muy generosas, ustedes los considero amigos y colegas, y precisamente la, celebro mucho la, digamos, la sustancia de este seminario, porque en cierta medida también cruza a través de, tomando como pretexto a Montaigne, que es un pretexto maravilloso, diversos colegios y campos de conocimiento de nuestra facultad, y creo que la convierte más en una comunidad, que es, para mí, una aspiración maravillosa. Yo veo a nuestra facultad, o la quiero ver más como eso, como una comunidad de colegas, de amigos, donde estudiantes y maestros, maestras y alumnas, nos crucemos y dialoguemos en un cruce de, digamos, de campos, la filosofía, la historia, la literatura, la sociología, puedan dialogar cada vez más. Me parece que es algo muy enriquecedor y muy urgente, por otra parte. Entonces, celebro mucho esta invitación. Y, bueno, qué mejor que hablar de Montaigne y del ensayo, o del ensayo literario y Montaigne, y tomarlo a él como punto de partida y como punto de llegada, ¿no? Así lo considero a Montaigne. Es un autor que tiene muchas puertas, que tiene muchas significaciones. Y, bueno, charlaré unos 30, 35 minutos para luego, por favor, abrir el diálogo, porque me encantaría mucho dialogar con todos ustedes sobre este autor tan importante, al que se le considera unánimemente como el fundador del género del ensayo, ¿no? Y que nos lleva primero a cuestionarnos por qué es el ensayo, como si es un género literario, si es un modo de conocimiento, que es un modo de lectura. Yo creo que es un poco todo eso a la vez. Es un modo de conocimiento muy peculiar, muy terrenal, muy aterrizado en las circunstancias, en las posibilidades. Es un modo de lectura que requiere ciertas condiciones, entre ellas, por supuesto, la libertad de leer lo que uno busque o encuentre, o incluso combinar el azar con las búsquedas intelectuales o recreativas, que fue lo que le pasó a Montaigne. Y es un modo de escritura que instala con mucha fuerza la primera persona, el singular, ese yo que aparece con fuerza. O sea, no que no existiera antes, ¿no?, sino que se visibiliza, digamos, con mayor fuerza y tenacidad en esa edición, en esa primera edición de 1580 de los ensayos de Montaigne, de la cual también hablaremos, que luego tuvo varias, digamos, hasta una vía más definitiva, que es póstuma, de 1595, que hizo María de Gournay, que sería, digamos, su heredera, su pareja final, una mujer muy inteligente, una gran editora, una gran interlocutora del último Montaigne. Entonces, ya llegaremos a eso. Y, bueno, y también hablaremos un poco de las repercusiones de este género, de este modo. Yo le llamo incluso de discurso ensayístico al ensayo, en el sentido de que quiero leerlo y verlo, y entenderlo como algo más que un género literario en sí, que está circuncrito a una temporalidad, a una espacialidad fija, ¿no?, digamos, a un tiempo, a un espacio, sino más bien como una estrategia tanto crítica como reflexiva. Y en ese sentido, por supuesto, que utilizando el discurso ensayístico podemos hablar de textos anteriores a Montaigne y posteriores a Montaigne, pero Montaigne va a parecer siempre, como le dije, como un punto de llegada o de partida, invariablemente. Y cruzaremos, digamos, el Atlántico, porque el ensayo en América Latina tiene una historia muy rica y fecunda, y es una manera de mantener y enriquecer y tener presente a Montaigne bajo las circunstancias nuestras, que van sobre todo desde el siglo XIX y el XX, pero también, como he dicho, recurriendo a este concepto de discurso ensayístico, podríamos incluso rastrear a la época colonial y hasta la época actual nuestra también. Entonces, está ahí Montaigne, está de muchas maneras. Y, bueno, ahí quiero partir con una breve lectura de una biografía de Montaigne que escribió este escritor austriaco, Stefan Zweig, que es muy interesante, fue un gran, él fue un autor muy popular en los años 20, 30, 40, en todo el mundo, inclusive, por supuesto, en América. Era un gran biógrafo. Yo creo que hizo de la biografía un género maravilloso. A veces le confunde como un autor tremendamente comercial o popular, luego cayó como una especie de olvido, ¿no? Yo creo que ahora leemos a Zweig, al menos, como un autor que estuvo, que cruzó, al igual que Benjamin y el Huelco, otros autores, por una etapa muy oscura de nuestro siglo XX, que fue el tránsito entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de los totalitarismos, y sobre todo el nazismo, ¿no? El periódico en judío fue perseguido. Y este libro, este fue una de las últimas, de hecho, es una biografía inconclusa, que quedó en algunas páginas, y que escribió Zweig en Brasil, poco antes de suicidarse, en 1842, pero que revela mucho las particularidades de Montaigne. Les leo, son los fragmentos del inicio, pero que nos da un punto de partida que creo que nos puede servir. Dice él, hay escritores pocos que son accesibles a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier época de la vida, Homero, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tostoy, y hay otros que solo despliegan todo su significado en un momento determinado. Entre estos últimos se encuentra Montaigne. No se puede ser demasiado joven, ni tampoco carecer de experiencia y desengaños, para poder apreciarlo como es debido, y su pensamiento libre e imperturbable es aún más beneficioso cuando se muestra a una generación que, como la nuestra, ha sido arrojada por el destino a una catarata mundial de proporciones catastróficas. Solo aquel que tiene que vivir en su alma estremecida a una época que, con la guerra, la violencia y las ideologías tiránicas, amenaza la vida del individuo, y en esta vida su más preciosa esencia, la libertad individual, sabe cuánto coraje, cuánta honradez y decisión se requiere para permanecer fiel a su yo más íntimo en esos tiempos de locura gregaria, y sabe que nada en el mundo es más difícil y problemático que conservar impoluta la independencia intelectual y moral en medio de una catástrofe de masas. Solo cuando uno mismo haya desesperado y dudado de la razón y de la dignidad humana, puede alabar como una proeza el hecho de que un individuo se mantenga ejemplarmente íntegro en medio del caos mundial. Ese es Montaigne, y dice que ese es el momento entonces cuando relea a Montaigne, luego Svayt habla de que él lo había leído en su juventud y le había parecido un autor peculiar, pero diferente a, digamos, no era un gran literato, como los que ha mencionado, como el mismo Cervantes, pero que Montaigne de pronto aparecía en los momentos más oscuros como una posibilidad, la posibilidad de dentro de todas estas porágenes de pasiones mantener una especie de equilibrio sin que eso signifique evasión y mucho menos, sino al contrario, un distanciamiento crítico necesario para mantener, digamos, la calma y la reflexión en medio de un caos político. Dice, como él, también nosotros tuvimos que vivir una de las terribles recaídas del mundo después de una de las más gloriosas ascensiones. También a nosotros nos han despojado a latigazos de nuestras esperanzas, experiencias, expectativas y entusiasmos hasta el punto de que no nos queda por defender sino nuestro yo desnudo, nuestra existencia única y repetible. Es en esta hermandad de destino cuando Montaigne se convierte en mi hermano indispensable, en mi amigo, mi amparo y mi consuelo, pues, qué desesperadamente parecido es su destino al nuestro. Claro, porque Spike te explica que Montaigne también escribe en una etapa final del Renacimiento. Cuando aparece esta primera idealización con la recuperación de los clásicos, con el esplendor arquitectónico, pictórico, literario, entre el siglo, finales de 1400, principios de 1500, luego aparece de nuevo la intolerancia, la persecución, la violencia, la conquista, la explotación. Y es en ese momento cuando Montaigne escribe y publica sus ensayos. Y dice él, en el curso de la vida humana el Renacimiento había brindado a la feliz humanidad con sus artistas, sus pintores, sus poetas, heroitos, una belleza nunca esperada con semejante plenitud y parecía alborear un siglo, o mejor dicho, parecían alborear siglos de los que la fuerza creadora acercaba paso a paso, ola tras ola, la oscura y caótica existencia de lo divino. Y de pronto todo eso se vino abajo. Entonces, eso me da pie para decir de dónde aparece Montaigne y por qué el ensayo aparece con él o se visibiliza con él. Yo tengo un trabajo sobre el ensayo que se llama El centauro ante el espejo, tomando la idea del centauro de Alfonso Reyes que definió precisamente el ensayo así como el centauro de los géneros que tenía un poco de todo y que partía de un yo pero tenía elementos de creación, de crítica, de diálogo, de epístola incluso, de diálogo con uno mismo, de análisis. Y bueno, a mí siempre me pareció muy interesante el cuestionar por qué aparece con Montaigne o por qué se diga, o por qué Montaigne apela a ese título para sus escritos, que comienza en 1572 y como dije, publiquen una primera versión, al menos los dos primeros libros porque sus ensayos constan de tres libros, en 1580. Y nos damos cuenta que claro, hay una circunstancia por supuesto individual y ahí tenemos que recurrir a la biografía, a la vida de este Montaigne que nació en 1573, hijo de una familia de nobles, de gente que se había enriquecido, que provenían de entre otros de Portugal, esa montaña, tenía elementos peninsulares por supuesto y había adquirido una educación muy peculiar, su padre, Pedro Pierre, le había puesto un tutor alemán para que aprendiera latín, entonces Montaigne aprendió a hablar latín como una lengua materna, con una cercanía y una facilidad sorprendente, pero al mismo tiempo lo había hecho convivir con campesinos y con gente de digamos aledaña a su castillo, al castillo de Montaigne, entonces tenía una vida a la vez práctica y erudita que supo o que mantuvo a lo largo de su vida, tuvo estudios profesionales de derecho, tuvo una vida política también, aunque breve, sobre todo en Burdeos, participó como consejero, como síndico, su padre había sido síndico de Burdeos, fue también interlocutor y consejero de Reyes como Enrique Segundo, Enrique Tercero, perdón, en fin, le tocó ver los asuntos públicos, su amistad con otro gran pensador y escritor tiene La Boesía, fue muy importante, recordemos que La Boesía es el autor del famoso ensayo de la servidumbre voluntaria, que es un texto muy interesante que cuestiona la relación del poder con los gobernados, el sometimiento, el cuestionamiento desde la perspectiva o la posibilidad de la libertad y que algunos consideran como un texto que anticipa el contrato social de Rousseau, por ejemplo, esa amistad también y de la misma reflexión de Montaigne sobre la amistad como un elemento que ya lo mencionó un poco, Rolando, mi libro sobre la amistad literaria tiene muchos puntos de partida con Montaigne, con la idea de la amistad de Montaigne, que la retoma de Cicerón, pero que la lleva al hecho de establecerla como una forma de interlocución más horizontal, no modélica, digamos, como algunos de los maestros griegos pretendían, de buscar en el amigo la virtud de alguien superior a nosotros sino de encontrar más bien un cómplice, de ahí que Montaigne rechazar, vaya a rechazar un poco la amistad entre padres e hijos, que no quiere decir que no haya cariño y amor entre ellos, pero falta esa complicidad, el amigo, y que se convierte en una manera de ida y vuelta y en una relación también en sentido crítica, entonces esa amistad con la poesía es también una forma de defender, creo yo, y está en todos los ensayos de Montaigne, un germen de ciudadanía, de ciudadanía crítica, de ahí que yo voy a trabajar cuando trabaje en el ensayo, piense que, tome como punto de referencia que el ensayo requiere de lecturas, de lectores, y que el lector o la lectora es también una condición fundamental para la ciudadanía, es decir, el ensayo es un género o discurso ensayístico, es un género que vincula o que nos aterriza con nuestra comunidad inmediata, y nos hace de una manera u otra partícipes de los asuntos públicos, es decir, se nutre de muchas maneras de la opinión pública, sea esta fuerte o débil o virtual o simbólica ahora con las redes sociales, etcétera, entonces, esa es un poco las circunstancias que llevan a Montaigne en 1571, 70-71 a los 38 años, a dejar los asuntos públicos y a retirarse en su castillo, por supuesto, hay tiene esa posibilidad y ese privilegio de contar con los recursos para poder retirarse, pero hay otro factor que me parece fundamental para el desarrollo y el surgimiento del ensayo, que es la posibilidad, como dije, de una lectura libre y no censurada, y que esto lo da la invención de la imprenta un siglo antes, es decir, podemos parafrasear a Walter Benjamin y decir que la imprenta posibilita la reproducción mecánica de la estructura, crea un comercio y un trasiego de libros y la difusión de obras clásicas también, también recordemos que por ejemplo hay un libro que va a ser fundamental en la formación, hay muchos autores y libros en la formación de Montaigne, que es un lector todoterreno, pero por ejemplo el redescubrimiento del poema de la naturaleza de las cosas de Lucrecio que había estado perdido por más de mil años que se encuentra un humanista brasileño y lo encuentra en un convento en Alemania en 1417 y después va a ser impreso y va a llegar a las manos de Montaigne y esa lectura por ejemplo de Lucrecio que lo conecta con el epicurismo con ciertas filosofías griegas sobre todo y con otros procederes latinos va también a darle una perspectiva diferente sobre la relación con la religión y con la política y con su propia condición humana es decir va a empezar a plantarlo a decir a esa escritura terrenal que es el ensayo entonces la imprenta le permite tener los libros en su casa y leerlos a su antojo y a su manera dependiendo de sus búsquedas a partir de la sociedad que era una posibilidad maravillosa también claro es un riesgo y lo va a decir en uno de los ensayos sobre la sociedad que puede ser una especie de descontrol y no tener ningún ningún aterrizaje tal vez una manera de aterrizar sus lecturas desordenadas fue escribir los ensayos precisamente entonces esa posibilidad que le da el tener a sus libros a la mano y lectura le da por culmina digamos en esta escritura de los ensayos yo siempre hago un poco el paralelismo entre Montaigne y Alonso Quijano el Quijote claro uno es ficcional el otro real pero ambos leen sin supervisión en sus castillos o en sus casas libros claro Montaigne lee a filósofos morales sobre todo latinos y Quijano lee libros de caballería medievales entonces a uno le da por salirse y enderezar en tuertos que es el Quijote y al otro le da por escribir ensayos que es Montaigne es decir esa es un poco la relación que hago y entonces esa es otra de las condiciones que se dan para que surja estos escritos tan peculiares de los que el mismo Montaigne va a dar cuenta y que va a saber que son que son poco comunes hay una especie de prefacio de muy breve que lo voy a leer aquí de la edición de los ensayos que Montaigne le da del autor al lector dice he aquí un libro de buena fe lector en él advertirás desde el principio que no me he propuesto al hacerlo fin alguno no siendo doméstico y privado no he tenido en la menor consideración tu servicio porque mis fuerzas no son capaces de ello lo he dedicado al uso particular de mis parientes y amigos para que cuando me pierdan lo que sucederá muy pronto puedan volver a hallar en él algunos rasgos de mi condición de humor y por este medio les quepa nutrir y tornar más sereno y más vivo el conocimiento que tuvieron de mí si yo hubiera pretendido buscar el favor del mundo me hubiera engalanado con prestadas hermosuras pero no quiero sino que se me vea en mi manera sencilla natural y ordinaria sin estudio ni artificio porque solo me pinto a mí mismo aquí se le dan a lo vivo mis defectos e imperfecciones y mi modo de ser todo ello descrito con tanta sinceridad como el decoro público me lo ha permitido y si yo hubiese estado en esas naciones en las que se dice que viven bajo una dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza aseguro que de buen grado me hubiera pintado por entero y totalmente al desmujo así yo mismo soy el tema de mi libro y no hay razón lector para que emplees tus socios en materias tan frívola y vana adiós pues y lo firma como el primero de marzo de 1580 esto es decir está aquí pintándose tal cual a sí mismo es decir va a instalar también una escritura que es a su manera autorreflexiva Harold Bloom este polémico crítico que murió el año pasado norteamericano va a decir que que Bloom perdón que Montaigne que con Montaigne se inaugura la la defensa del yo y que es también al mismo y al mismo tiempo dice Bloom un análisis del yo y Montaigne parece ser ahora el predecesor no solo de Emerson y Nietzsche dice el crítico que reconocieron su valía sino también de Freud que no lo hizo es decir incluso Bloom ve en en estos textos de Montaigne un antecedente del psicoanálisis o de la reflexión psicoanalítica y también va a sostener algo que es muy interesante que la poética del yo de Montaigne es una crítica de la poética humanista del yo idealizado aquí nos vamos a decir bueno tal como dijo Montaigne escribe digamos en una etapa oscura del renacimiento de donde estos ideales esta idealización del humanismo estaba puesta en contradicción al salir a la calle al ver la lucha entre católicos y hugonotes la matanza de Sartor Bartolomé por ejemplo que mató a miles de protestantes franceses y que Montaigne presenció en fin había un horror evidente en el mundo y eso lo lleva a cuestionar esa idealización humanista eso no quiere decir que Montaigne no fuera humanista claro que lo fue pero su humanismo y eso me parece más rico todavía fue un humanismo crítico y sobre todo autocrítico que tampoco idealizaba el pasado el pasado clásico sino que lo cuestionaba y lo volvía al presente de ahí que los ensayos estén llenos de citas latinas sobre todo recordemos que el latín era su lengua casi tan era lengua materna igual que el francés y que dialogaba con Seneca con Plutarco con Cicerón con Lucrecio con una facilidad extraordinaria y los colocaba hay una poética de la citación bastante peculiar porque a veces los parafraseaba a veces dialogaba con ellos a veces los contradecía a veces los ocultaba en fin estaba en un diálogo permanente pero esa libertad que como digo entre otras cosas se posibilitaba de hecho que tener los libros ahí impresos a la mano en su biblioteca en la torre del castillo le permitía ese libre recorrido es como trazar una cartografía propia de la tradición y eliminar las jerarquías y pensarlo desde el tiempo presente cómo pensar la democracia la amistad la misma filosofía está uno de sus textos más bellos de cómo filosofar es aprender a morir del cual he tomado yo el título para esta charla donde habla de cómo lo van a encontrar y cómo él piensa que debe ser la filosofía de la vida y en ese sentido su diálogo con Lucrecio es evidente dice el conviene no iniciar nada de larga duración o de hacerlo apurarse y acabarlo hemos venido a la tierra para trabajar deseo que se trabaje y que se propaguen prolongue perdón los oficios de la vida humana tanto como resulte posible y deseo que la muerte me encuentre plantando mis coles pero sin temerla y menos todavía me preocupa dejar mi jardín imperfecto no hay una idea de trascendencia no ese jardín imperfecto es la vida porque se está haciendo porque está en constante cambio porque está en constante crecimiento y hay que aprender a cultivar esa imperfección y eso es un poco lo que hace el ensayo el ensayo es un género o va a ser un género que nunca va a partir de la nada eso lo sabía muy bien Montaigne pero tampoco va a llegar a ninguna trascendencia o generalización es algo que Montaigne va a rehusar constantemente y eso trae sus críticas al humanismo digamos esta idea de evadir la certidumbre sino de mantener más bien una especie de retraimiento escéptico ante todo incluso ante la política también rechazar esas proposiciones absolutas y generales esa es la imperfección de su jardín y tratar de cultivarlo y verlo desde ahí desde esa posibilidad que le da la parcialidad de su yo por eso dice no hay más límite lo dice también en otro de sus ensayos fundamentales que es de los libros del libro segundo dice ahí perdón les cito les leo sin duda hablo a veces de cosas que han tratado mejor y con más verdad los maestros de los respectivos oficios yo aquí me limito a ensayar mis facultades naturales y no las adquiridas y quien me coja en ignorancia nadará contra mí porque nada alegará otro sobre mis discursos que no me haya alegado yo y añado que no estoy satisfecho de ello quien anda en busca de ciencia cójala donde se aloje que yo no profeso tenerla estas son solamente mis fantasías con las que no pretendo hacer conocer las cosas sino hacerme conocer yo quizás ciertas materias me sean conocidas alguna vez o quizás las haya leído lo hayan sido ya según la fortuna me lleve o haya llevado ahí donde son sabidas pero no me acuerdo porque si soy hombre de algunas lecturas lo soy de una memoria de nula memoria así no garantizo certezas en nada salvo la de hacer saber hasta qué punto llegan los conocimientos que tengo en esta hora no se atienda pues a las materias sino a la manera como las expongo y véase en lo que de otros tomos de otros tomos si he sabido escoger bien aquello que realza socorre la invención la cual nace siempre de mí esta es una definición perfecta del ensayo es decir aquí es una escritura del yo de su circunstancia un modo de lectura también un modo de escritura que está totalmente ligado a la circunstancia y que no parte del cero parte de algo previo y que no termina en punto final sino en punto suspensivo espera una interlocución espera una respuesta sabe de antemano que no no hay no hay nada fijo no hay nada trascendental o al menos en el ámbito de estas ideas que él maneja son interpretaciones que surgen de ser constantes admite esas limitaciones y me parece es uno de los grandes alcances del ensayo de Montaigne y del ensayo en general a partir de esa línea de Montaigne pensemos que está escribiendo los albores en el siglo XVII va a consolidarse o empezar a consolidarse el discurso científico la razón en fin otro tipo de escritura que busca la certeza que cuestiona que verifica el discurso ensayístico de Montaigne va por otro lado va hacia el interior pero tiene una resonancia en el exterior de ahí que como le digo nunca podríamos ver a Montaigne como un autor de la torre de marfil a pesar de que escribía desde una torre al contrario era un espacio de ida y de vuelta se retraía o se retrajo a los 38 años para leer y escribir pero para repensar lo público la tradición la amistad los celos los miedos los amores todos los elementos de la vida cotidiana desde esas lecturas o desde esa actualización de las lecturas entonces Montaigne está ahí como una práctica la escritura de Montaigne es una práctica y fíjense por ejemplo hay otro aspecto también interesante de Montaigne que también contribuyó al diario de viajes porque por su mala salud siempre tuvo mala salud hizo algún viaje a Alemania a Italia en busca de tenía padecimientos en los regiones entonces buscaba aguas termales y escribió sobre esa experiencia y entonces digamos que tuvo ese doble registro por un lado de la escritura sedentaria que podría ser el ensayo y de la escritura en movimiento del diario a pesar de que muchos de sus ensayos está esa sensación de movimiento de expresión por ejemplo en uno que es también fundamental que es el ensayo de los caníbales que tanto ha dado y sigue dando de pensar y reflexionar que estuvo como hipotexto por decirlo así de la tempestad de Shakespeare que ha sido un documento fundador de la etnología de la antropología del relativismo cultural porque en muchas maneras Montaigne podríamos decir que fue un relativista cultural alguien que sospechaba que prefería más la idea de justicia que la de las leyes que sabía que las leyes eran parciales eran terrenales circunstanciales y entonces entre los caníbales estamos hablando del 1580 ya tenía menos de un siglo del descubrimiento de América de la conquista de América y se había instalado en el imaginario europeo la imagen del salvaje y del caníbal y Montaigne que no viajó a América pero que como dice que conoció a gente que lo habían hecho hace esta inversión maravillosa de tratar de ponerse en el lugar del otro la aparición del otro como bien dice Todorov se refuerza con estos sucesos en Europa y la idea de cuestionar el canibalismo de los signos de la cultura pues como hace de Montaigne un autor extraordinario para su momento evidentemente es imposible que Montaigne se quitara digamos esa mirada un poco imperial de la cultura occidental pero al menos trata de ponerse en otro lugar de ver el mundo o las otras culturas de otro código o de otro código dice en ese ensayo volviendo a mi tema hayo que nada hay de bárbaro en la nación visitada por el hombre que dije porque él tenía un amigo que había ido seguramente a las antillas salvo que llamamos barbarie a lo que no entre en nuestros usos fíjense que interesante lo que está diciendo salvo que llamamos barbarie a lo que no entre en nuestros usos en verdad no tenemos otra medida de la verdad y la razón sino las opiniones y costumbres del país en que vivimos y donde siempre creemos que existe la religión perfecta la política perfecta y el perfecto y cumplido manejo de todas las cosas y luego viene una autocrítica y crítica a la misma Europa ¿con qué cara estamos criticando la violencia y el salvajismo de estos otros sujetos cuando nadie nos va a venir a enseñar de violencia y de intolerancia y de brutalidad y si a mí me enoja tanto dice Montaigne el que veamos el bárbaro horror de semejantes suplicios habla del canibalismo digamos como que juzgando también las ajenas faltas seamos tan ciegos a las nuestras hayo más barbarie en comer a un hombre vivo que en comerlo muerto y nosotros sabemos no sólo por haberlo leído sino visto hace poco y no entre enemigos antiguos sino entre vecinos y con ciudadanos hizo pretexto para colmo de piedad y de religión que aquí se ha estado desgarrando a veces con muchas torturas un cuerpo lleno de vida asándolo a fuego lento y entregándolo a los mordiscos y desgarros de canes y puercos esto es más vago que asar un hombre que asar y comer a un hombre ya difunto entonces está diciendo claro aquí las persecuciones religiosas en Francia desmembran a los protestantes tan salvaje como eso entonces ese es el Montaigne también como un relativista cultural en ese sentido fíjense lo que está hablando en 1580 está cuestionando una geopolítica por decirlo así del conocimiento eso va a ser por supuesto denominado mucho después está cuestionando el discurso occidental está en fin poniendo sobre la mesa un montón de preguntas y cuestiones que van a ser fundamentales para el pensamiento y el desarrollo digamos de la crítica incluso actuales de ahí que como dice Svay aparece y aparece constantemente dice aquí les voy a dar otra referencia por ejemplo esta de Alfonso Reyes y con eso ya voy a entrar un poco en la influencia de Montaigne en el ensayo hispanoamericano dice bueno primero dice algo muy interesante como lo lee Reyes a Montaigne dice Montaigne retirado de los negocios públicos a los 38 años se da por completo al cultivo de su soledad al ocio de las letras a la búsqueda del yo comienza y se todas las iniciaciones son pedantescas académicas por un estoicismo cuya rigidez repugna su naturaleza flexible y ligera atraviesa después una aguda crisis de pirronismo que algunos sin razón consideran como el término de su desarrollo acaba finalmente en algo que por personal no tiene nombre hecho esfuerzo perfecto de intelección claro en él lo denominar con el regocijo de atenderlo el mar incurable de existir de sentir es decir empieza tratando de tener un saber académico libresco y termina por estudiarse a sí mismo entonces ese es uno de los grandes aprendizajes que va a tomar Reyes de Montaigne y si hay momentos dice Reyes en que todos los ciudadanos de un pueblo deberían leer noche a noche una página de Montaigne en la actitud de Montaigne frente a su siglo no descubrimos debilidad ni hay derecho a ello ser sereno ante las locuras populares es la más grande heroicidad los jefes de la política son generalmente hombres necios y literatos fracasados noble alteza no darse a ellos aun cuando los jubilinos no tengan por huelfos los tengan por huelfos y los huelfos por jubilinos entonces ese es el aprendizaje que ve Reyes en Montaigne esa capacidad de mantener que es un poco lo que va a decir Spike 30 años después de mantener esa libertad individual aun ante la adversidad y ojo esa libertad individual no quiere decir como de nuevo lo digo ni evasión ni un privilegio particular sino una lucha constante ante la adversidad cotidiana para tratar de rescatar y de mantener algunos cimientos de lo que más tarde vamos a entender como democracia entonces de ahí que este género en particular este ensayo esta botella lanzada por Montaigne vaya a llegar a las costas latinoamericanas porque nuestra condición es decir primero de ser territorios colonizados donde hay un contacto directo con la otredad que está en nosotros mismos con esta condición de ser o no ser occidentales ahí el ensayo o el discurso ensayístico va a tener un registro extraordinario y una particularidad además que parte de Montaigne pero que se va a centrar acá entonces yo encuentro en documentos tan lejanos en el tiempo como la respuesta de Sor Filotea de Sor Juan Inés de la Cruz de 1691 o la carta de Jamaica de Bolívar ya elementos de un discurso ensayístico ¿por qué? porque aparece el yo esa primera persona esa búsqueda de autoconocimiento pero también un cuestionamiento de las condiciones políticas y sociales inmediatas en Sor Juana es evidente y es extraordinario porque es una mujer en espacio colonial o sea es una doble condición de ahí de su alternidad pero ya a pesar de eso lucha por su derecho a la interpretación su derecho a la tradición su derecho a ser representada a representarse a sí misma y Bolívar o incluso puedo decir incluso traeservando en sus memorias en fin hay muchos ejemplos el abate Vizcardo los jesuitas expulsados en 1767 en fin empiezan a cuestionarse las representaciones políticas y su identidad ¿no? si somos o no somos occidentales está Bolívar están los escritos de Sarmiento ya en la época republicana cuando aparecen estas nuevas naciones el ensayo va a empezar a configurar esa preocupación digamos existencial ¿no? ¿qué somos realmente? va a tener sus inicios en mi lectura en el Facundo de Sarmiento que tiene como su título precisamente Civilización y Barbaria son elementos que están muy vinculados a Montaigne de 1845 y va a ir transitando digamos hasta un momento cumbre con la escritura de Martí en particular con Nuestra América un ensayo de 1891 y luego 1900 con el Ariel de José Enrique Rodó donde ya se utiliza oficialmente el nombre del ensayo ¿no? o sea es decir antes eran documentos biografías cartas epístolas proclamas porque el nombre ensayo en sí no se había adaptado ¿no? provenía evidentemente de Francia la crítica española fue muy dura con esto con los ispanamericanos nos tachaban siempre de como lo hicieron con Darío ¿no? de padecer galicismo mental de adoptar modas extranjeras pero claro porque el ensayo en sí es un género que tuvo poca fortuna en España o sea Montaigne fue fue leído en su momento poco se asegura y es probable que Quevedo que es uno de los autores más interesantes del siglo de oro conociera la obra de Montaigne pero las primeras decisiones españolas tratan de finales del siglo XIX imagínense es decir circulaban naturalmente en francés y en algunos fragmentos de los ensayos hasta casi el siglo XX o sea imagínense hay una gran laguna ¿no? porque hay una me parece una incompatibilidad en el entre la Diosingracia peninsular digamos y la propuesta ensayística de Montaigne eso no quiere decir que no hubiera ensayistas españoles por supuesto que lo hay la generación del 98 por ejemplo es una prueba de ello las meditaciones del Quijote de Ortega Gasset etcétera pero el ensayo va a tener más crecimiento va a encontrar un suelo más fértil en Hispanoamérica precisamente por esa búsqueda de interlocución por ese cuestionarse por tratar de construir un vehículo entre el pensamiento y la creación y va a ser muy fecundo es decir a partir de esa primera mitad del siglo XIX luego con Martí que va a cuestionar la forma de representación de nuestros gobiernos una adecuación entre el discurso político y la heterogeneidad cultural luego la crítica de Rodó al utilitarismo y al pragmatismo con el Ariel y su programa de educación estética muy importante luego a partir del siglo XX va a crecer infinitamente con el mismo Reyes con la generación y la generación del Ateneo con Vasconcelos y su programa de su proyecto de cultura nacional de educación de los años 20 con Ezequiel Martínez Estrada en Argentina con Mariategui en Perú hasta culminar me parece en una primera etapa con el laberinto de la soledad de Octavio Paz no sé si ese ensayo que indaga por la identidad nacional primero luego con la identidad individual va a tener una fuerza y una duración como más o menos de 100 años y a partir del laberinto que es del 49-50 el ensayo hispanamericano va a tener una especie de fragmentación y dispersión y reacomodo en lo público porque digamos que durante todo este tiempo fue el vehículo como dice Liliana Weinberg entre el pensamiento intelectual y la opinión pública entre el pensamiento literario y la opinión pública tenía un protagonismo en los medios en los periódicos en las revistas era el género al que se recurría para incluso asuntos pedagógicos como ya mencioné asuntos de política de representación para las primeras feministas como Gabriela Mistral como Victoria Ocampo como Teresa de la Parra en fin Alfonsina Stormi en Argentina a través del artículo periodístico a través de la reseña en fin se va a fragmentar en muchos modos por eso de nuevo le repito yo a veces hablo más de discurso ensayístico más que de un género literario en sí porque el ensayo es muy flexible se va moldando a los soportes a las mediaciones la prensa el nacimiento de la prensa por supuesto está muy vinculado con el desarrollo del ensayo pensemos en todos los ensayistas ingleses maravillosos pero en el caso hispanamericano va a ser muy importante pero a partir de los años 50 y por circunstancias que sabemos el aumento de la clase media el aumento de las universidades el auge del discurso académico digamos de las tesis de la sociología pues van a hacer que el ensayo como género pierda visibilidad tanto en la academia que había sido también un vehículo de expresión como en el espacio público y que durante los últimos 30 o 40 años estemos como reacomodándonos o tratando de reencontrar espacios y adecuándose a estas nuevas digamos mediaciones a lo virtual a lo fragmentario en fin yo he tratado al menos de lo personal de reinstalar un poco el ensayo en la academia de dialogar con él de restaurar nuestro yo porque sobre todo en nuestras carreras y sobre todo por ejemplo en la mía que es de literatura de hacer visible nuestra función como productor de discurso como esa primera persona esa circunstancia de lectura y ahí de nuevo aparece constantemente Montaigne del diálogo que mantenemos con los libros y de la imposibilidad digamos de aspirar como se quiso en algún momento también del siglo XX a un discurso objetivo a una teoría con mayúsculas a una visión a priori de lo literario de lo filosófico y olvidarnos de esa condición pragmática de estar en constante evolución que son de nuestras actividades de este humanismo que debe ser cada vez más crítico y también de nuevo por eso también apelo al ensayo Bueno, creo que ya me he extendido un poco entonces si quieren dejamos por aquí en una primera instancia y abrimos el diálogo para preguntas o dudas o lo que quieran ser Muchas gracias Muchas gracias, Víctor Interesantísimo han tomado miles de páginas de notas la verdad hay muchas 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 coincidencias y los capítulos los libros que has mencionado los tres libros que expliquen los capítulos hay digamos hemos hecho en el seminario que coordinamos una lectura también muy detallada pues está el espacio abierto para preguntas pero mientras llegan esas preguntas Muy bien Yo quisiera también aprovechar y hacer algunas preguntas por mi parte Yo he intentado desde hace tiempo pues lo hemos platicado hace rato en un programa donde hablaba yo de la necesidad de hacer algo entre filosofía y literatura que finalmente hay mucho filosófico en la literatura hay mucha ansiedad filosófica ¿tú considerarías Víctor que en los ensayos también hay algo así como terapéutico? Si 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 Montaigne abreva de los de los clásicos abreva del estoicismo del epicureísmo ¿no es de cierta manera esta escritura esta exposición de la vida una especie de terapia? Para mi si totalmente claro es decir ese perderle el miedo a la muerte es terapéutico y reconfortarte encontrar decía él en la encontrar una cierta tranquilidad en la vida ¿no? y dejar para al final el juicio sobre la felicidad o no decía que la felicidad al final saber si fuimos felices o no será una pregunta de los últimos momentos de nuestra vida en el momento presente hay que tratar de encontrar el equilibrio ¿no? y eso es para mí tremendamente terapéutico y tal vez por eso este crítico Harold Bloom diga que aunque Freud nunca lo menciona está detrás de muchas de las teorías psicoanalíticas de esta Montaigne ¿no? es un autor que que escribió entre la tormenta tratando de crear un remanso ¿no? y como te digo sin ser evasivo al contrario pero sí buscando encontrar un desahogo para un montón de angustias y de miedos y temores ¿no? de ahí también como de este amor que tenía por este poema de Lucrecio ¿no? el perderle el miedo a los dioses el 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 como una especie de relativizar esta visión teológica del mundo y de tranquilizarnos también un poco como decir bueno se va a acabar pero perdamos el miedo y tratemos de estar aquí ¿no? en este momento y yo y yo encuentro también en Montaigne que podemos hacer como una si se trata de buscar un arte de vida podemos también cuando lo leemos establecer sobre todo en este contexto una analogía de todo lo que escribe con los tiempos presentes tú estuviste comentando bueno la el siglo de Montaigne es un siglo particularmente difícil no solamente está este enfrentamiento político religioso también hay epidemias una serie de eventos o sea también hay un punto de vista así como que como coincidente ¿no? este bueno es este hecho de este distanciamiento crítico y reflexivo que nos permite como como ver nuestra propia vida y el contexto en que estamos viviendo de una manera distinta como para como para tratar de tener una actitud diferente y no caer en una especie de pesimismo por ahí hay algunas preguntas a ver no sé si no las no las puedo visualizar todavía a ver si una de Mariana Castañón pregunta ¿cuáles considera que son los capítulos imperdibles de los ensayos? ah bueno muy buena pregunta cada quien tiene sus favoritos a mí me gusta mucho el ensayo de la amistad por ejemplo el de los caníbales también son extraordinarios el de los libros hay otro que se llama de Demócrito y de aquí lo tengo apuntado mira déjame les leo para no no citar de memoria filosofar es aprender a morir ese es fundamental no hay que juzgar nuestra felicidad hasta después de la muerte eso también es uno de mis favoritos de los libros extraordinario de la libertad de conciencia no hay muchos para mí podrías y como te digo yo trato de regresar así periódicamente a Montaigne entonces de pronto encuentro perdiendo las circunstancias como bien sabía Montaigne unos más que otros pero en fin de los caníbales es extraordinario en fin hay muchos pero sí básicamente el de los libros el de filosofar es aprender a morir y el de los caníbales son tres imprescindibles dígate que también hay otro que es el de la pedantería que también y luego que está muy relacionado con este de los escritores o sobre los escritores también como que él dentro de esa crítica que tú bien señalabas a este humanismo que se ha vuelto pesado que se ha vuelto como abstracto y que acude también a la cultura clásica pero no para revitalizarla o reescribirla ¿no? y es un poco así Montaigne yo creo que no no está buscando el renombre ¿no? Exactamente no en eso es siempre me he preguntado si eso tiene que ver ese equilibrio que tuvo en su educación ¿no? de estar leyendo los clásicos en latín de niño pero al mismo tiempo ordeñando a las vacas recogiendo quitando las hierbas de los cosechas en fin esa doble educación ¿no? que visto desde la Poderogía yo creo que había mucha gente que podía decir el Colegio de Poderogía tendría mucho que decir de la educación de Montaigne si fue vanguardista en ese sentido porque teniendo esos privilegios o sea él supo también del trabajo manual supo lo que era eso de cultivar o sea él cultivaba realmente el jardín vio el absurdo de la vida también de decir de un día estás vivo con su amigo precisamente tiene la boética y que un día está vivo y a los 33 años muere de la boética y la vida se puede acabar en cualquier momento y entonces nada nos prepara más que el trabajo diario ¿no? y constante no pensar en la posteridad sino en el ahora y fíjate que esto del trabajo ¿no? de cultivar la tierra es también no solamente la tiene que le impone su padre sino también que conozca esta vida campesina esta vida de trabajo y lo que es la realidad ¿no? y lo que es la realidad exactamente sí 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 es decir como le digo Montaigne está leyendo pero está también viendo que es otra de las características del ensayo de leer y mirar ¿no? es una especie de bajar la mirada al libro pero también mirar por la ventana ¿no? y ver lo que está pasando en la calle y de tratar de relacionar lo que se lee con lo que pasa en la calle ¿no? de decir de encontrar las relaciones las contradicciones también y de no quedarse como dices en un saber libresco ¿no? en una cultura así textual que termina por aislarlo de la realidad ¿no? sino al contrario de tratar de confrontarlo y de sacar que el ensayo sería como el vehículo para combinar eso ¿no? la experiencia cotidiana con la experiencia lectora hay por aquí un comentario de Coral Aguirre buenísimo Víctor la cartografía del ensayo en nuestra América de Montaigne a nuestras identidades Sí, claro Montaigne está en América Latina totalmente y un gran saludo a nuestra querida Coral que es una gran ensayista además que tiene una prosa ensayística además de ser novelista y dramaturga escritora todo a terreno nuestra querida Coral ha cultivado el ensayo y también sabe muy bien que como sabía Montaigne que el ensayo está lleno de amistades ¿no? tiene un ensayo maravilloso Coral sobre Borges y Reyes por ejemplo entre otros tantos Oye Víctor hay otra cuestión que me parece también como un rasgo muy propio de Montaigne que es este asunto de que su escritura no está exenta de la contradicción ni está exenta de la reescritura o sea hay mucho incluso el mismo claro claro sí esa condición de reescribir y la cualidad de lo inacabado del ensayo es otro de los grandes tesoros que le debemos a Montaigne por eso también en algún momento dije que el ensayo no termina en punto final sino en punto suspensivo porque no solamente puede esperar respuestas sino seguramente se va a reescribir que fue lo que hizo Montaigne a lo largo de las al menos tres ediciones que le tocó trabajar la del 82 la del 88 y luego todavía lo que dejó para la edición póstuma del 95 nos habla de que los ensayos nunca tuvieron punto final y si hubiera vivido más tiempo Montaigne seguramente los hubiera estado reescribiendo constantemente y eso esa condición muy particular del ensayo pues la aleja de esta idea como dices clásica de la obra acabada donde ya no se le agrega nada que queda como una lectura cerrada el ensayo al contrario invita a la lectura abierta constantemente hay rasgos escépticos continuos en toda la obra de Montaigne pero también hay una especie de repente como leerse como pesimismo creo que hay dos eventos así como que muy definitivos que lo van orillando a eso la muerte de su padre y luego la muerte de su gran amigo y a partir de eso Montaigne decide ahora sí retirarse completamente a la escritura alejarse de la política y solamente solventar lo que tiene que solventar esta obsesión de Montaigne parece nos está anunciando y ya está pensando en el momento de su muerte siempre siempre exactamente sí 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 lo anuncia desde la advertencia de la primera edición no la muerte va a llegar pronto entonces yo estoy listo aquí está aquí dejo estas cosas espero que no hay nada como sacro ni así como extrahumano ante eso es un hecho natural que va a acontecer es parte de la vida misma y tratar de abordarlo así es anticeremonioso y eso me parece genial y como bien mencionas también hay rasgos pesimistas y creo que cuando aparece el pesimismo Montaigne era una manera de bajarle digamos ahí los humos de pronto como dice Harold Bloom al idealismo desmedido de cierto humanismo es decir sabe bien que los humanos somos más contradictorios que hay una proyección por supuesto idealista en el humanismo de poner al ser humano o al hombre como se hacía en esa época en el centro de todo pero también sabe que ese hombre con mayúsculas está lleno de efectos y de vanidades de mezquindades entonces hay que sospechar también un poco de eso creo que Montaigne utiliza el pesimismo como una forma de equilibrar la balanza de pronto para no perdernos de pronto en una pura discursividad optimista o idealizada hay una lectura sin duda muy interesante de Erasmo también también sí sí por supuesto el siglo de Montaigne es un siglo como viene Erasmo la reforma la relectura de la Biblia que también mucho es posibilitado por la imprenta como pasó con Lutero al leer la Biblia al editarse en lenguas vulgares que empezaron a surgir otras lecturas entonces se escanonizó y pasó con muchas cosas pero sí Erasmo también hay muchos antecedentes y Montaigne sabe como te decía que no está inventando nada en realidad sino que está retrabajando con cosas que estaban ahí y hay dos cosas para cerrar y las preguntas que están ahí Montaigne escribe en francés aunque cita el latín en un francés gasconés exacto además o sea muy regional a propósito de este tema de la identidad y de la reafirmación de la identidad y en lo que tú dices de esa lectura humanista pues finalmente creo que la propuesta de Montaigne deriva en una especie de pedagogía del juicio o del buen juicio frente a esta incertidumbre de los tiempos de la vida pues como que cultivar el jardín es al mismo tiempo como que cultivar el juicio ¿no? exactamente y aplicarlo dependiendo de las circunstancias ¿no? y eso también es interesante o sea es un enemigo en ese sentido o está en contra de esa de la aplicación ciega de la ley ¿no? si no hay que ver las circunstancias es juzgar o sea el juicio claro el juicio es fundamental pero el juicio implica la experiencia creo que una de las partes también muy interesantes de Montaigne es el valor que le da la experiencia ¿no? a la experiencia y en ese sentido me parece tú eres el experto no es tan platónico ¿no? en esta idea está conectado más a otras filosofías o sea el estoicismo tal vez que aparte también de los sentidos y la experiencia y la circunstancia ¿no? y eso lo hace por supuesto atender cada caso de manera particular y confrontarlo y cuestionarlo como en el caso de los salvajes ¿no? que todo era el común imagínate en ese discurso idealizado del hombre occidental versus el salvaje ¿no? y durante muchos siglos estuvo así ¿no? o sea el salvaje ya se explicaba a través de su de su pie de la raza de su lenguaje en fin era inferior ya son las discusiones de Sepúlveda y de las casas sobre si tenían alma o no y Montaigne al contrario ¿no? parte de la experiencia de los testimonios simplemente trata de darle la vuelta a eso entonces sí el juicio es muy importante Montaigne pero es un juicio circunstancial siempre así es leo algún un par de preguntas de Patricia Garrido Elizalde pregunta ¿cuál es el capítulo donde dices define el ensayo? bueno es el de los libros me parece que es uno de los mejores porque ahí habla de su estrategia de lectura que es fundamental para el ensayo y sobre el título bueno el ensayo es difícil de definir como tal o sea en Montaigne no hay una definición en sí así como podemos tomarla como tampoco lo va a ver en otros autores posteriores por ejemplo Ortega y Gasset en las meditaciones decía que el ensayo es la ciencia menos la prueba en fin hay quien habla de su condición de prueba precisamente de estar ensayando de experimentar y de no llegar a conclusiones finales pero yo creo que Patricia en el capítulo de los libros vas a encontrar muchas de las ideas y las formas en que él significa el ensayo bien aquí hay otra pregunta de Carla Díaz considera que la formación o la visión personal de Montaigne contribuyó a la creación del género que es el ensayo sin duda en ese sentido sí es decir el hecho de que Montaigne asumiera sus limitaciones de decir aquí estoy yo es fundamental para el género del ensayo es decir al ensayo no lo podemos separar del sujeto del ensayo eso también es muy cierto claro tiene sus riesgos por supuesto y creo que en buena parte del ensayo actual que circula en digamos en las industrias editoriales e incluso en los campos literarios a veces se abusa del anecdotario se pone como la circunstancia por encima también de las ideas así aparece sin duda el yo pero también hay una reflexión hay un cuestionamiento hay un juicio como bien dice Rolando que es fundamental no simplemente describirse a sí mismo porque se cae una especie de egocentrismo y que termina por ser además tremendamente aburrido a mí me ha tocado ver ensayos recientes donde el abuso del anecdotario y de las circunstancias de que están leyendo en una playa bajo la tormenta y de pronto y no aterrizan y no aterrizan y dicen bueno esto ya es es como demasiado da vueltas a la circunstancia y no arriesgar un juicio no arriesgar una idea eso también porque el ensayo se conecta sí parte por supuesto del yo de la circunstancia de lectura de los detonantes como le llamo pero arriesga se asoma a lo público en ese sentido en el Centauro digo que es una meditación privada que se vuelve pública y a veces falta ese tránsito porque volverse público implica también un compromiso político es decir bueno me estoy exponiendo a que me debatan a que me cuestionen en fin pero estoy tratando en ese sentido de contribuir a una opinión pública y de participar incluso como ciudadano porque Montaigne estaba ejerciendo su ciudadanía si lo vemos estaba cuestionando asuntos públicos de conducta de intolerancia religiosa de formas de castigar de gobierno en fin se exponía y eso es muy valeroso y muy muy enriquecedor también esto es muy interesante entonces Montaigne en este ejercicio de la crítica quiere ir más allá de lo que tú dices de esta selfie literaria postmoderna selfie exactamente tú lo has dicho pero maravillosamente es una selfie hay que salirse de la selfie y buscar el diálogo y cuestionar en fin eso es la en eso Montaigne es clarísimo bueno aquí hay más comentarios Coral nuevamente dice hay un ensayo de Paul Rickert sobre la muerte creo que sería espléndido que lo tomaran algunos de ustedes en relación con el ah mira bueno Rickert es fabuloso pero yo ahorita lo desconozco lo voy a buscar sin duda pero como te digo por ejemplo esa biografía pequeñita e inconclusa de Spike es bellísima sobre Montaigne el ensayo de Reyes sobre Montaigne también que está en el caso es fabuloso en fin Montaigne aparece como una presencia constante en ciertos escritores y es un autor de cabecera de muchos pero siempre con bajo perfil es decir pocos lo pondrían como protagonista de una revolución literaria no para nada la escritura de Montaigne serena es dialógica no es abrupta hay otra obra Montaigne a caballo de Locuture que es un escriturio ah claro si si por supuesto es muy 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 buena muy buena y que la retoma Castañón también ese Montaigne viajero exactamente exactamente con más preguntas María Dolores Hernández pregunta ¿hay algún vínculo entre la precisión que tiene Montaigne sobre el sujeto americano y el punto de vista de Hernández retomar acerca de este tema? si claro por supuesto es decir Montaigne aparece y reaparece porque Montaigne está detrás y saludo a Dolores primero está detrás de la tempestad de Shakespeare que es una de las últimas obras que bueno si le damos el crédito a que es la autoridad de Shakespeare y que ocurre digamos básicamente lo resumo así groseramente próspero es un mago es una especie de político mago de Milán que con su hija Miranda naufraga en una isla que Shakespeare Corral me puede corregir la debe tener mucho más fresca que yo en una isla que aunque no se dice es una isla caribeña totalmente él quiere regresar quiere vengarse ¿no? entonces ese próspero se hace de dos aliados uno es un espíritu alado puro que es Ariel y el otro es este salvaje que es Caliban que es un anagrama de Caniban y entre los dos están ahí Caniban Caliban es mucho más reacio porque se siente esclavizado entonces esa tríada de personajes va a ser retomada luego por Renan en Francia y va a colocar a Caliban como la cultura norteamericana yankee pragmática etcétera en una defensa de la cultura de la alta cultura porque Renan es bastante clasista ¿no? y luego Rodó va a en su ensayo Ariel que mencioné aquí brevemente por cuestiones de tiempo es uno de los ensayos más importantes de la cultura latinoamericana va a retomar de nuevo esa tríada de personajes va a decir próspero que es un fíjate lo ficcional del tema unos alumnos que se están por graduar están despidiendo a su viejo maestro que le llamaban por cariño próspero por su sabiduría y que este maestro próspero les da la última lección antes de que salgan a la vida pública y obviamente la juventud latinoamericana es el Ariel y Caliban es el pragmatismo norteamericano que ya en 1900 está ahí asomando sus garras sobre todo para América Latina en 1898 había sido la guerra de Cuba etcétera está ahí muy presente y lo que les dice próspero es esto que recuperemos y hagamos nuestra la tradición estoy citando así a grandes rasgos la tradición clásica que es nuestra que mantengamos una educación integral que no nos dejemos avasallar por la tecnocracia del positivismo que está creando gente especializada en una cosa pero desatendida de la otra está creando dice Rodó sujetos mutilados de humanidad entonces hace esta defensa a través de Ariel que es este espíritu alado a esta crítica luego en el 71 con toda la circunstancia después de la revolución cubana después del caso Padilla Fernández Ratamar retoma estos elementos para decir esta triada de próspero que sería la cultura en el caso de Rodó Estados Unidos Calibán y Ariel la intelectualidad latinoamericana la juventud latinoamericana y dice no aquí es que próspero es el imperialismo norteamericano Ariel es el intelectual que está como en su torre de marfil y Calibán es la cultura heterogénea americana entonces y esto lo dijo muchas veces Ratamar yo no estoy estoy dialogando con Rodó y a la vez dialogando con Montaigne pero todos estos personajes los puso Montaigne al final de cuentas claro Shakespeare fue el que los hizo dramáticos los puso en una escena dramática pero es ese conflicto entre occidente y la otredad está parte de Montaigne o sea Montaigne está muy presente tanto en Rodó como en Fernández Ratamar y creo que lo sigue estando en la actualidad o sea es decir en ese aspecto nuestra relación con la otredad sigue siendo conflictiva con nosotros mismos incluso y allí de nuevo aparece Montaigne hay otro comentario hay otro comentario por aquí de Tirso Medellín dice interesantísima esta visión del ensayo en Montaigne adelanta algunos rasgos de la construcción de la identidad de la modernidad relativismo interioridad y subjetividad respecto a lo que señalabas del contraste del pensamiento de Montaigne con el desarrollo de la ciencia creen que podría hablarse de dos concepciones de la identidad moderna de acuerdo con tal dicotomía pues un poco sí yo creo que sí porque hay autoridades que han manejado así que se crean como dos ramas del ensayo científico por llamarlo así y del ensayo literario o subjetivo de Montaigne de la exploración del yo y el otro de la exploración de la naturaleza de la realidad donde se vuelve la razón como un eje la razón y la tecnología por un lado tiene el otro la subjetividad y el cuestionamiento al grado que en algún momento hay quienes vienen eso la famosa división de la ciencia se acuerdan que se trabajó en los años 50 bueno venía desde el final del siglo XIX con la marcada propuesta no me acuerdo el nombre del autor de una tercera cultura de reunir de nuevo humanismo y tecnología que se fueron separando y que todavía se encuentran un poco alejadas y contariadas pero que es necesario que vuelvan a dialogar y entonces yo creo que desde ahí está esa tensión que se empiezan a crear dos caminos que a veces se encuentran y se acercan a veces se distancian y se rechazan por ejemplo hay quien dice que en América Latina no tuvimos un pensamiento científico pero que tuvimos un pensamiento ensayístico lo decían como crítica pero a mí me parece que es también una definición afortunada porque es cierto el ensayo encontró en América Latina una manera también de filosofar sin duda si es que hablamos ustedes me podrán decir si es válido no hablar de filosofía latinoamericana creo que hay mucho de ensayo y Rolando ha sido muy claro en marcar esa relación que tiene que ser mucho más estudiada entre literatura y filosofía sobre todo en el caso latinoamericano hay otro comentario pregunta de Gamaliel Fibón muchas gracias por la conferencia tengo una duda ¿cómo se diferenciaba la concepción de la muerte entre Montaigne y sus contemporáneos? creo que un poco está preguntando digamos cuál es la particularidad de la concepción de Montaigne imagínate de respecto a la muerte como un hecho así primero trágico trascendental algo natural imagínate que puedas decir bueno ya acepto que me voy a morir que es siempre una revelación ¿te acuerdas de ese famoso ser para la muerte? es algo que nos aterriza y que nos cuestiona la existencia o que nos debería cuestionar la existencia que luego de pronto tratamos de evadirla creo espero no decir alguna barbaridad que eran las críticas que hacía por ejemplo Heidegger de pronto que la el sujeto el ser la persona intenta evadirse que en algún momento va a morir y creo que Montaigne nos decía lo contrario que en la medida en que lo aceptemos con mayor naturalidad menos drama o menos angustia nos va a causar entonces en ese sentido me parece bastante innovadora su postura para ese momento incluso para la época actual todavía la muerte nos sigue inquietando a pesar de que cuando nos toque morir ya no va a ser ni siquiera un problema nuestro pero en fin siempre es un tema fundamental ya ven está Camus con el mito de Cisifo si es la pregunta fundamental si vale la pena vivir o no o sea decir la muerte aparece como una de las interrogantes más importantes de nuestra condición humana o sea el saber que vamos a morir hay quien dice que eso nos diferencia de los animales en fin y que experimentamos varias muertes simbólicas en fin hay muchos elementos pero sin duda a mí sí me parece que la postura de Montaigne ante la muerte es bastante peculiar y original en ese aspecto o sea la retoma de ciertos filósofos sobre todo latinos que es lo que conocí mejor pero la actualiza de una manera muy peculiar hay otra pregunta o comentario Víctor esa es personal y yo lo he comentado un poco con los estudiantes de lo que yo creo entender o leer en Montaigne existiría para ti algunos rasgos prebarrocos en el escepticismo de Montaigne en el sentido pues de por ejemplo luego lo que vendrá por ejemplo estoy pensando en Baltasar Gracián en el siglo de oro con esta actitud prudencial esta actitud un tanto el relativismo que tú has dicho un tanto esta idea de bueno de la prudencia y del arte de vivir y de la mesura también por ahí está esta idea es bien interesante hay un autor por ejemplo que es Arnold Hauser este famoso sociólogo de la cultura no podemos decirlo así en su historia social del arte que pone a un poco a Montaigne o a Montaigne a Cervantes y a Shakespeare también como el tránsito como bien mencionas entre el renacentismo digamos el estilo renacentista y el barroco que sería un poco como un manierismo que fue una especie de interregno que marca un cambio de página muy importante y fíjate con que tremendos autores donde también por ejemplo si uno lee El Quijote sin duda hay un no es una maravilla pero hay un desencanto con esa realidad que se confronta con el Quijote ese mundo idílico que intenta encontrar lo que encuentra es la escatología de un mundo injusto de ladrones y no se diga Shakespeare con todas las pasiones humanas y políticas en Hamlet en todas estas obras entonces si hay una transición que nos va a llevar a otra cosmovisión del arte y creo que ellos tres y sobre todo Montaigne fueron fundamentales pero si hay elementos barrocos por supuesto hay elementos meneristas hay elementos de transición es un autor que está en tránsito totalmente en ese aquí hay otro comentario dice Carmen Carrillo gracias por este espacio que chido escucharle el ensayo es un género que apenas comienzo a conocer y esta conferencia me ha ayudado yo tengo también otro comentario mientras llegan más comentarios tú señalas que el humanismo de Montaigne es un humanismo crítico es un humanismo que se hace a la luz de la circunstancia personal que se está viviendo y en ese sentido señalas también que en su desarrollo y propiamente en América en Hispanoamérica a partir de los años 50 como que cae un poco en desuso porque emergen otras formas académicas otros géneros pero creo yo no sé qué opines primero a propósito de esta beta crítica de ese humanismo anquilosado que quizás el ensayo sería en estos tiempos de la virtualidad en estos tiempos de la educación remota algo como a explotar bastante didácticamente ¿no? Más que esta fórmula ahora sí centrada demasiada en competencias o en saberes fijos un poco en esta escritura de sí por supuesto Rolando y concuerdo contigo mira yo lo he mencionado con amigos y con colegas de que por ejemplo el estar en el NEON o que esta idea de tener que escribir papers en lugar de ensayo pues para mí es terrible en ese sentido es como un debate ¿no? porque precisamente el paper que te ponen ahí las recomendaciones y como dice estas competencias es eliminar las digresiones las circunstancias particulares es decir todo lo que enriquece para mi gusto el ensayo es como quitárselo ¿no? y dejar un trabajo claro esas recomendaciones vienen más enfocadas desde el ámbito de las ciencias duras ¿no? de ese paper académico de ese ensayo cientificista ¿no? y yo creo que no para mí la apuesta y mis alumnos con los que he llevado también reensayos de hace tiempo saben que mi apuesta es por por tratar de reintegrar el ensayo en la academia creo que sería muy enriquecedor para nuestras tesis para nuestros trabajos ¿no? donde podamos leer yo les digo así como maestro para mí es tan importante saber qué piensan ustedes alumnos alumnas de lo que están leyendo que verificar si aplicaron bien tal o cual teoría ¿no? eso también por supuesto es nuestro deber evaluar pero también es muy importante eso ¿no? esa interpretación y ese poder que se sientan a gusto escribiendo ¿no? porque a mí yo lo vi mucho ¿no? es decir como estudiante y luego como estudioso del ensayo y como escritor de ensayo de que a veces cuando nos dan esa libertad ¿no? como de escribir lo que lo que así libremente sin forma sin estructura rígida a veces se complicaba más yo me acuerdo cuando empezaba a dar mis talleres de ensayo que les decía bueno aquí lo que vamos a evaluar es ustedes ¿no? y claro estábamos y yo los entendía porque yo había sido también estudiante de que estábamos acostumbrados a la monografía a la introducción desarrollo conclusión y cuando te daban esa libertad de pronto no sabías cómo proceder porque sí es como un desajuste pero poco a poco te vas acostumbrando y vas viendo esas posibilidades que tiene el ensayo de expresión muy enriquecedor entonces sí yo también yo apuesto totalmente porque el ensayo puede ser un vehículo muy muy eficiente para nuestras actividades al interior y para salir de la academia hacia el exterior de nuevo o sea no quedarnos en esos castillos sino estar en diálogo fíjate fíjate que a propósito de lo que mencionaba Coral Aguirre de Riker yo pensaba en la categoría de narratividad es una categoría muy importante que explora que explora Riker que es justamente dar cuenta de y dar cuenta de también a veces de esa de esa historia que está soterrada de esa historia que no que no es tan conocida y de esa historia que que es profundamente humana de lo que está pasando de revelar el mundo del otro de la autoridad sobre todo en estos tiempos uff claro de drama ¿no? sí 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 sin duda cuando leía a Svay me acordaba de que bueno a lo mejor también nosotros después de una pandemia y todo estamos también en una situación liminar y que regresar a Montana ha sido muy revelador para esos años y medio de encierro y de desastres naturales de desórdenes políticos en fin de cuestionamiento de pronto de radicalizaciones también de conductas maniqueístas en fin creo que leer a Montana hoy es tremendamente productivo y que puede serlo en muchos sentidos y ensayar de nuevo el ensayo así tal cual ensayar el ensayo y lanzarlo de nuevo a una opinión pública que tal vez ahora sea más difusa con tanta saturación en las redes y todo de evitar la selfie porque sí la selfie la selfie escritural abunda literaria exactamente abunda y tratar de ir un poco más allá de la selfie literaria y es un reto muy interesante pero yo creo que puede ser una muy buena oportunidad de estar aquí tenemos otra otra pregunta si quieren para ir cerrando la plática Víctor de Carly Salguero hola doctor buenas noches una pregunta usted considera que el pensamiento de Montaigne cambia conforme avanzan sus ensayos o desde el primero hasta el último se mantiene firme en todas sus ideas no claro sí no cambia sí 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 así como dijo Reyes él empieza tal vez esa lectura es bastante interesante porque es un poco la lectura de sí mismo o sea que al principio queremos como el conocimiento total y luego damos cuenta de nuestras limitaciones tremendas de nuestras manías y obsesiones que se nos aparecen y se nos cruzan en la lectura entonces sí yo creo que que Montaigne fue cada vez más bajándose del pedestal nunca lo piró tampoco siempre fue un escritor un sujeto bastante modesto en eso pero cualquier pretensión de petulancia intelectual se le fue cayendo es decir la fue despojando a pesar de esas gran cantidad de citas latinas pero que como dice las pone ahí para que tropecemos también con la terrenalidad de los clásicos para que veamos que se pueden equivocar o pueden hablarnos de tú a tú sin que estén en un olimpo entonces sí por supuesto fue cambiando constantemente y hubiera seguido cambiando si no se le atraviesa la muerte en su jardín imperfecto por eso habla de imperfección eso me parece genial él cultivaba un jardín imperfecto de pronto crecía más un lado de otro porque así es la vida no podemos controlarla y tampoco a lo mejor tampoco es deseable un control total ya un poco para ir cerrando Víctor ya te había dicho desde antes tú mencionaste ahí así como comentario no sé si casual o intencional a Marie de Gournay que es la la editora póstuma según las diferentes los diferentes estudios biografías bueno esta Phil de Allianz esta hija adoptiva siempre hubo una medio medio tensa que por ejemplo describe Jorge Edwards en la muerte de Montaigne un gran gran novel ensayo me lo quitaste del pensamiento totalmente Rolando porque él tiene esa postura que también Montaigne habla de la entre líneas de la decadencia de la vejez en relación con la sexualidad misma entonces sí él como Edwards como escribiendo en sus 80 y tantos años dice que él encuentra esa entonces sí claro lo que mueve lo que pone ahí Edwards en una estupenda novela ensayo es eso yo puede ser que sí sin duda porque es un personaje fascinante es su hija es su amante o es su amor ya que está más allá de la sexualidad si es que le hacemos caso a Edwards diciendo ya la capacidad física había decaído en fin hay muchas variantes ahí y hay muchos de hecho la relación de Montaigne con el amor preocupó a muchos autores en este momento a Edwards a pesar de que Montaigne estuvo casado y tuvo varias hijas sobrevivió solamente una pero también a por ejemplo a Reyes el ensayo de Reyes se llama Montaigne y la mujer que para para otra de las lecturas que sugiere Reyes es que también el trato directo con la mujer fue diferente o fue muy peculiar en Montaigne que le llamaba esa atención como que faltó ese ensayo sobre el amor corporal pero siempre hay que estar precavidos con esta cultura de la cancelación porque también tú lees el Montaigne que quieres encontrar eso también eso también o sea si lo ves bajo los parámetros contemporáneos pues bueno encontrarás ideas con las que no no vas a coincidir exactamente no 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 sin duda es como les decía también su visión por ejemplo los caníbales es una visión que también está porque en un momento habla de un candor como o sea del civilizado y el primitivo o sea del buen salvaje porque no se puedes quitar tampoco el epistémico como dirá algunos de su época esos discursos que cruzan todo él trató de relativizarlo y eso es tremendamente meritorio pero ni él ni creo que nosotros de pronto nos podemos sacar de encima todo lo que nos condiciona de pronto leo el último comentario de Ana Silva es muy oportuno hablar sobre la muerte en estos momentos donde valoramos la vida ojalá se hable más de escucharlas filosóficas es muy terapéutico al menos para mí sí sí claro coincido completamente no coincido completamente pero creo que también creo que también con todo y las contradicciones y con todo y el pesimismo que de repente se lee en Montaigne hay un amor a la vida también por supuesto claro exactamente mientras estemos aquí exacto trabajemos y cultivemos exactamente y disfrutemos y yo creo que eso también es una gran enseñanza ya lo que pase después pues ya no no está en nuestras manos y hay una cosa también para cerrar Montaigne no habla del pecado exactamente si la culpa y el pecado exactamente y eso es tremendamente liberador créeme porque uff como pesa y como sigue pesando de pronto pues bueno creo que ya estamos en tiempo le agradezco muchísimo a Víctor esta charla tan interesante tan reveladora este paseo que nos ha dado por Montaigne por el ensayo por la la influencia que tiene el ensayo por la necesidad de recuperar el ensayo a la luz de estos tiempos y en la idea de una perspectiva crítica por la visión terapéutica y sin duda por este este ejercicio más allá decíamos de la selfie literaria que es importante desarrollar este ejercicio de la de la escritura que me parece básico para todos los que estamos en este ámbito de la de la filosofía y las humanidades que finalmente el ensayo es eso es un intento también es una descripción pero es un intento también de ir generando sentido por supuesto y de escribir de ensayar ensayando así tal cual es decir la escritura como una práctica continua no como un fin así trascendental es es muy importante en el ensayo es un modo de escritura y un modo de lectura aterrizados siempre y eso me parece genial de esa condición ensayística muchas gracias Víctor Barrera te agradezco muchísimo ojalá podamos coincidir en otra en otra charla claro que sí Rondo muchísimas gracias por la invitación a tus alumnos y alumnas un gusto dialogar con ustedes y aquí estamos y ojalá como te dije celebro mucho este tipo de diálogos y seguimos ojalá que sea el primero de muchos porque hay mucho que hablar entre literatura y filosofía sin duda y muchas gracias a todas y a todos ustedes por escucharnos por seguir esta charla y nos vemos hasta la próxima buenas tardes gracias ¡Gracias!